¿Qué es el Budismo? Cuando hablamos de religiones, hay una que suele tomar distancia de las demás, ya sea por sus enseñanzas y preceptos, o simplemente por cómo ven la vida. El Budismo es una religión basada en las enseñanzas dejadas por el Buda Sakyamuni. La palabra Buda significa aquel que despertó del sueño de la ignorancia, aquel que se iluminó, y Sakyamuni significa sabio del clan de los Sakyamuni. Él nació con el nombre de Siddhartha Gautama, en la India, y vivió entre los años 563 y 483 a.C., en una región que hoy pertenece a Nepal. El padre del príncipe Siddhartha lo educó para que fuera un gran guerrero, rodeado de lujos y placeres. Hasta los 29 años, Siddhartha vivió en el palacio, aislado del mundo, sin conocer la vejez, la enfermedad o la muerte. Un día al salir del palacio, Siddhartha tuvo contacto con el sufrimiento y la miseria. Fue entonces que resolvió aislarse, a fin de encontrar un método que pusiese fin al sufrimiento humano. Abandonó la vida mundana, convirtiéndose en discípulo de respetados azetas. Años después, solo a los 35 años de edad, Siddhartha realizó su propia naturaleza búdica, y consecuentemente comprendió el sufrimiento, sus causas, su extinción y los medios para extinguirlo. Iluminado pasó a ser conocido como Buda Sakyamuni, y profirió enseñanzas hasta los 80 años, cuando murió. La base de su doctrina son las cuatro nobles verdades y el noble camino de ocho pasos. El objetivo principal es escapar del sufrimiento, cuya constatación está registrada en la primera noble verdad. En la cuarta, Buda afirma que existe un camino para la superación del sufrimiento, el que se explica en el noble camino óctuple. Las enseñanzas básicas consisten en evitar las acciones no virtuosas, hacer el bien y dominar la mente propia. El budismo salió de la India y se expandió por toda Asia. Su capacidad de adaptación a las culturas locales facilitó el establecimiento de la religión en China, en Japón y en todos los países a los que llegó. En el siglo VI, le correspondió al Tíbet conocer la doctrina de Buda. Allá floreció de modo singular. En el siglo XIX, el budismo fue presentado a los intelectuales europeos, pero fue en el siglo XX, con la invasión de China al Tíbet y la consecuente diáspora de grandes maestros, que el budismo tibetano se propagó por el mundo occidental. Hoy en día, el budismo cuenta con cerca de 376 millones de seguidores en todo el mundo. En Francia es la tercera religión, quedando detrás solo del cristianismo y del islamismo. El 98% de los budistas están en el continente asiático, pero el número de occidentales convertidos ha crecido sustancialmente. Bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!